Muy buenas noches señoras y señores, aquí estamos en una edición más de Coaching Golf Radio y específicamente del programa Juego Interior. Me voy a quitar las gafas que ya empezó el programa y esta coquetería masculina me hace que me las quite, aunque eso sí, no veo nada, al menos de lejos, de cerca veo perfectamente. Acompañándome y sí viéndole, no con una definición estreva, frente de mí, en la cámara del Skype está mi amigo Marc Aguyes siempre o casi siempre, excepcionalmente no ha estado alguna vez en un programa de Juego Interior. ¿Qué tal estás? Muy bien Mariano, pues nada, una vez más encantado de estar aquí con todos vosotros y contigo especialmente y claro que sí, pues un programa más de Juego Interior que vamos a intentar ahí sacarle jugo a una palabra que nos estaba dando vueltas a la cabeza y que realmente yo creo que es bastante ligado con el mundo del golf y evidentemente pues para, como siempre, buscamos algo que sea fácil de utilizar para todos los estados de la vida, ¿no? Pues tanto a nivel de casa familiar como a nivel profesional de trabajo, incluso pues en algún tipo de negocio o empresa y evidentemente pues en el mundo del golf que al final esto es coaching golf y... Esto es coaching golf, efectivamente. Y para esto tenemos pues eso, el pool de seguidores que tenemos que estamos encantados de que nos vayan siguiendo y de que nos vayan dejando todas las notas que nos dejan en la web y a través del correo electrónico que, bueno, que como siempre pues es coachinggolf.es y coachinggolf.com, ¿no? Con guión y sin guión. Y sin guión, efectivamente. Y también tenemos juego-interior.es, juego-interior.com Exacto. Y alguna página que todavía no he sacado porque soy un vago y no he conseguido hacerla, pero bueno, que eso, sorprenderemos porque tenemos algún dominio más que aparecerá dentro de poco. Bueno, a ver, lo de vago déjame ponerlo en duda porque tenemos unas cuantas en marcha. No, las cuantas en marcha y eso hay que alimentarlo. La verdad es que es complicado. Seguir todo esto de las redes sociales y de los temas de web, aunque estés medianamente automatizado, es complicado, es muy complicado. Totalmente, sí, señor. Oye, decir una cosa, hoy ha llegado el primer programa de Tomando el Aperitivo en el Dooling House con, ha llegado a 3.017 visualizaciones. Es el primer programa que llega a 3.000 visualizaciones. Qué chula. Sí, sí, con José Manuel. A través del canal de YouTube, ¿no? A través del canal de YouTube. Y hemos superado hoy también las 70.000 visualizaciones, lo cual es una verdadera burrada y estamos encantados. Hay una página que se llama Social Blade en la cual vamos subiendo letras en función de nuestra importancia y hoy hemos entrado a B-. Ya estamos en un ranking muy importante dentro de, bueno, como de, esto es una barbaridad, pero como de un medio millón de páginas importantes que hay en el mundo, de canales importantes que hay en el mundo. Evidentemente, es una cifra muy alta, pero al entrar, el primero que entra, cuando coloca su canal y tal, pues sale entre los 50 millones de canales más importantes del mundo. Es subir significativamente y subir letras significativamente. Porque ya, si conseguimos llegar a la letra A, ya estaríamos dentro de los 20.000, 30.000 canales más importantes del mundo y eso ya sería todo un logro. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias a, evidentemente a Mark y sus guiones en el juego interior, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan y que están ahí todos los días, en todos los programas y que hay que darles siempre las gracias específicamente ahora. Muy ilusionante todo el proyecto. Claro. Eso me he comprado un chisme nuevo que queda muy bonito. Será espectacular. Sí, es eso. A ver si me compro yo uno de esos y también... Yo creo que estaría muy bien. Y total, la verdad es que ahora todos estos chismes salen baratos y tienen una calidad extraordinaria y evitan ese pequeño ruido de fondo que había a veces de respiración y lo evitan. Y es por lo que lo andaba buscando. Muy bien. Muy bien. Pues efectivamente, Mariano, como decías tú antes, al final esto es fruto de... Pues gracias a todos los que nos están oyendo y viendo a través del canal de YouTube, ¿no? Bueno, lo más importante yo creo que para nosotros es ilusionante y nos mantiene ahí en el querer mejorar y en el querer hacer las cosas mejor y más entretenido y dar más, pues eso, un poco más de salsa y un poco más de contenido, ¿no? A todos los programas que estamos haciendo y de esa manera, pues un poco, pues, poder tocar todos los temas que preocupan y que ocupan a nuestros oyentes en estos momentos, ¿no? Y este es uno de ellos. El que tú vas a mencionar ahora es uno de ellos. Claro, sí. La persistencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, como decíamos al principio, que es un programa, pues esto es Coaching Golf y al final siempre intentamos hacer una relación, al final el golf es un mundo que apasiona y que evidentemente pues continúa, mantiene un paralelismo absoluto en todas las facetas de la vida. Entonces nos gusta mucho llevarlo a ese terreno, ¿no? Yo tengo que decir que realmente persistencia es una palabra que a mí me gusta mucho. Incluso en una época tuve un negocio que se llamaba así, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí, sí. Le llamábamos así, persistencia. Y la verdad es que es muy chulo. La filosofía y todo lo que conlleva la palabra como tal. Como siempre, pues, definir un poco lo que es la persistencia para poner un poco el inicio y esa base al resto del desarrollo del programa, hay dos definiciones claras que dice la RAE que una, la primera sería duración o existencia de una cosa por largo tiempo, ¿vale? Y la segunda, que es la que a mí más me gusta, es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, ¿vale? O sea, un cabezota de toda la vida, ¿no? Eso, 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 eso. Como más dura tenga la cabeza, más persistente eres. Pues sí, efectivamente está altamente demostrado que muchas de las cosas, y sobre todo hay una que es importante, es el tema del aprendizaje, ¿no? De cualquier cosa que hagas, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces en estos programas de qué le ha pasado a MySwing, ¿dónde está MySwing, no? O incluso, ¿qué pasa con el swing que viene y va? O esas fluctuaciones que tenemos, ¿no? Tu golfista sabrá que, pues, eso es un caballo de batalla constante, ¿no? En el entreno y en la mejora de tu resultado en el golf, ¿no? Pues, efectivamente, el swing no es que viene y va, sino lo que viene y va es tu persistencia con el trabajo del swing. Yo soy plenamente consciente de que muchísima gente, al igual que en muchas otras cosas, no tiene todo el tiempo que quisiera tener, pues, para practicar, ¿vale? Porque muchas veces es eso, es encontrar el momento, ¿no? Pero también hay que ser claro con uno mismo y yo creo que también, pues, cuando uno tiene interés o busca algo concreto, busca el tiempo debajo de las piedras, como dicen, ¿no? Claro. O sea, que al final acabas sacando tú el tiempo de donde sea y aunque sea ahí en un rincón, en el patio de casa o en el balcón, pues, practicas tus swing a ratitos, ¿ves? Y eso lo hemos hecho todos los que estamos medio pillados por el golf. Efectivamente. Espero que no sea yo el único. No sé qué piras tú, Mariano, pero yo, vamos, lo he hecho más de una vez. Yo cada vez, yo fumo, es decir, es algo que tengo que dejar y lo conseguiré algún día, pero me voy a fumar a la cocina, que tengo una cocina muy, muy grande, y al lado de la puerta de servicio de la calle. Y abro una ventana, me pongo a fumar, coloco en un cenicero que tengo ahí el cigarro y a lo lejos, 15 metros más allá, abro una puerta para que un armario que hay al final con un espejo, verlo. Y me pongo a hacer swinges. Me pongo a hacer swinges y entonces me veo, veo la posición en la que quedo, no sé qué tal, cojo un cigarro y otra vez swinges al aire, no sé qué. Esa es mi rutina permanente cada vez que voy a fumar un cigarro. Qué bueno. Al final el tabaco va a ser algo bueno. Sí. O para tu gol. Hay por ahí circulando en internet un gif que les recomiendo que vean, que dice que... ¿Un gif? Sí, un vídeo, que dicen que no saben si es el tabaco lo que mata o ir en pelotas. Pues búsquenlo y lo verán. Es un señor que está desnudo en su casa, fuma un cigarro y entonces se da cuenta que va a molestar y se va a la ventana a fumarlo. Y ya verán lo que le pasa. Es de lo más curioso. Lo busquen, lo busquen, lo molestan. Persistentes, sean persistentes y encuéndrenlo. Sí, señor. Hay una cosa que va muy en la línea de lo que estamos hablando, que dice que la repetición y el entreno y esfuerzo constante y persistente no es una opción. Eso lo he leído en una revista específica del golf. O sea, es algo que ya no es una opción. Es que es una necesidad para el aprendizaje motor. Se ve que el cuerpo es un... Nosotros como personas somos animales de rutinas, de muchas cosas y de costumbres. Entonces cuantas más veces generas ese hábito, pues el cuerpo acaba perfeccionándolo. Incluso esa rutina y ese hábito. Y en el golf es lo mismo. Pues requiere esa persistencia, esa constancia del entreno. Hay también una serie de factores que cabe tener en cuenta, que no podemos dejar de lado. Y es que no es solo una práctica diaria o una práctica de hacer... O sea, la persistencia no queremos venderla como algo de todos los días me voy a tirar bolas. A mí no me importaría. No, a mí tampoco me importaría. Pero con una serie de componentes. Eso es como intentar hacer un cocido simplemente poniendo agua. Hay que echarle una serie de componentes. Y eso es un poco lo que buscábamos. Y en ese sentido tenemos que tener claro que hay que hacer un entrenamiento correcto. Un entrenador adecuado, que eso también es muy importante. Y luego una concentración y una dedicación. Fíjate que cuatro puntos hemos sacado aquí encima de la mesa. Que son cuatro componentes que yo creo que conjuntados con la persistencia hacen que tu resultado baje de una manera abismal, seguro. Y esto, evidentemente, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Llévatelo a tu trabajo, a tu oficina, a tu casa, a tu responsabilidad, donde creas, ¿no? Porque son cuatro puntos que dan mucho juego, ¿no? Entonces, si quieres desarrollamos un poquito cada uno de ellos para que podamos... Pero justo, 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 justo... Vamos a los anuncios primero, ¿qué? No, tres minutitos y vamos a los anuncios. ¿Qué te parece? Perfecto. Venga, pues hablamos del primero. Sí, te parece un entrenamiento correcto, ¿no? Fíjate cuántas veces nos ha pasado, y hemos hablado aquí en el programa nuestro, que dices, no, yo es que muchas veces cojo el cubo de bolas y me lo ventilo en 10 segundos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Prácticamente sin generar ninguna rutina, ¿no? Y eso nos sucede a todos. Muchas veces dices, es que tengo media hora y quiero tirar bolas, ¿no? Y es que necesito tirar bolas y es que... Y sí, evidentemente, el swing es un ejercicio que hay que repetirlo muchas veces y de una manera persistente, pero, ojo, hay que hacerlo de una manera con un entrenamiento correcto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, hemos hablado también muchas veces aquí, de hecho hicimos un programa específico sobre las rutinas. Sí, eso es muy importante. Y una cosa principal es calentar al principio, que es que tampoco calentamos. Sí, exacto. Muchas veces ves gente que arranca a tirar bolas sin calentar absolutamente tú. ¿Sí? Sí. Muy bien. Últimamente voy tan precipitado que es que ni caliento. Yo lo veo muchísimo, Mariano, o sea, no te sientas solo ahí, es lo de mal de muchos, consuelo de tontos, yo entiendo que no es tu caso, pero... No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es importantísimo. Exacto. Te digo que es una cosa que está muy extendida, ¿vale? Hay muchísima gente que va, además tiene esa, entre comillas, rutina hecha, o sea, quiere salir al campo con tres amiguetes o con cuatro, con tres amiguetes más o un grupo de cuatro que ya tienen hecho. Y lo que hacen es, vienen diez minutos antes, tiran un cubo de bolas y se van al resto, y ni calientan ni nada, o sea, tal, como sacan las bolas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, sin seguir un orden. No, es importante, las mejores bolas tiradas son las que están rutinadas, porque todo eso luego se va al campo ya con un orden y lo haces igual. Pero tenemos tendencia a tirar muchas bolas, hay veces que es mucho más preciso y más acorde al juego, hacer una rutina y después tirar la bola, porque luego eso se te queda para jugarlo en el campo y te ayuda un montón. Pero bueno, Karina Espera, perdona, que es una colaboradora aquí, uruguaya, muy maja, con un handicap muy bajo, estuvo en las divisiones juveniles, infantiles, del golf uruguayo y en toda Latinoamérica jugando, dice, ¿sabes una cosa? Yo llego al hoyo uno, le pego y andando, así que no me da tiempo a calentar, nunca siempre llego tarde. Bueno, es muy normal, muy normal, muy normal. Sí, sí, absolutamente. No sé si hemos llegado ya al tiempo de los anuncios o continuamos. Estamos en ello, estamos en ello, estamos en ello. Justo tres minutitos, vamos un momentito, solo un momentito y nos quedan todavía 15 o 20 minutos por delante. No se nos vayan. Buenos consejos. Ahora mismo volvemos en nada, en tres minutitos. Chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensualmente. Que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Como les dijimos, interesantes, importantes, buenos. Y aquí hemos vuelto los tres minutos. Me he tenido que poner las gafas para ver lo que estaba haciendo en el intermedio, pero ya me la he escrito otra vez. Muy bien. Estábamos en el segundo punto. Ataca. Exacto. Estábamos hablando de que todo, ¿no? Que no es solo persistencia, sino que de hacerle persistencia, pero lo que decíamos, ¿no? Con los condimentos adecuados para que te salga un resultado final bien, ¿no? Entonces hablábamos del entrenamiento correcto, de cómo vamos muchas veces como locos a tirar bolas y que no generamos ninguna rutina ni tal, ¿no? Yo quería decir ahí, antes de cerrar este punto, que va muy enlazado con el siguiente punto, que es el entrenador adecuado, ¿vale? Muchas veces a la persona, ¿vale? Que eso también es importante. Hay muchísima gente que es capaz de entender o de conectar mucho mejor con un tipo de entrenadores que con otros. Y entonces eso, pues hace que tú te sientas más afín a lo que te están contando y a lo que estás haciendo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El entrenador. En mi club, concretamente, yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente, yo lo que he aprendido, pues siempre se lo he debido a Eloy Pinto Padre, que me lo ha enseñado todo prácticamente de este mundo. Siempre hablas muy bien de él. Yo he de ser muy buena persona, además, y muy buen entrenador. Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio, la verdad. Entonces, es una persona que, pues eso, que siempre te dice las cosas en la justa medida. Es decir, una de las cosas que a mí me quedaron grabadas es, cuando vayas a calentar y a tirar bolas, antes de un torneo, y siempre que vayas a hacer un entreno, empieza por los palos cortos y luego ves subiendo un poquito a poco de palo, ¿no? Sobre todo por un tema de coger un swing más largo y empezar por el swing cortito y luego ir ampliando ese swing, ¿no? Eso forma parte también del calentamiento ese que decías tú, ¿no? Los estiramientos y el calentamiento previo, eso es importantísimo. Muchísima gente no lo hace. Hay cuatro o cinco ejercicios básicos que eso cuesta nada hacerlo. Son dos minutos. No voy a decir un minuto porque sería mentira, pero dos, tres minutos y estás ahí, calientas bien y cuando empiezas evitas mogollón de lesiones. Entonces, eso, importante, ¿no? Punto número uno, un entrenamiento correcto. Punto número dos, el entrenador adecuado, lo que estábamos hablando, ¿no? En todos los clubes existen varios perfiles de entrenador. En el mío, concretamente, hay tres personas que llevan cuatro, que llevan un poco todo lo que sería el entrenamiento. Y cada uno es de su padre y de su madre. E incluso habiendo uno que es el hoy padre y el hoy hijo, que son estilos completamente distintos de entrenar y de enseñar a jugar al golf. Entonces, pues yo la verdad es que he estado encantado toda la vida de ir con el padre. Hay gente que prefiere estar con el hijo, otros prefieren otro entrenador y tal. Bueno, pues lo que decíamos, encuentra con quién realmente te sientes a gusto, con quién estás afín, con quién... Tú ya sabes que yo, el hoy padre no lo conozco, pero el hoy hijo sí y nunca entrenaría con él. Pero esa es una opinión personal. Exacto. Sí, eso es una... Exacto. Pues eso, lo que decimos, ¿no? Que al final es importante que encuentres eso. Lo que tú estás diciendo al final es un feeling, lo que te transmite la persona, ¿no? Un poco, pues eso, perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos transmite esta persona y si te sientes bien y tal, al final pues haces un entreno o dos con él, te sientes bien, pues continúas por adelante. Si te notas que tu resultado pues está mejorando y tal, pues fenomenal. Eso al final es el objetivo, ¿vale? Luego, un punto importantísimo, ¿vale? Que sería el tercero, la concentración, ¿vale? Eso sí que lo hemos hablado muchísimas veces, ¿vale? En todo lo que hagas, si no estás concentrado, no estás al 100%, no lo vas a hacer al 100% al resultado que tú quieres, ¿vale? Es decir, tú no puedes pretender, si tú estás para jugar un torneo, ¿vale? Y sacar 35 puntos Stabelford, por ejemplo, ¿vale? Y juegas sin la concentración adecuada, sabes que vas a obtener un resultado más bajo seguro. Seguro, sí. Pero eso te sucede en todo. Es decir, todo lo que tú hagas requiere estar concentrado en ello, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿te acuerdas de los ladrones del tiempo, no? Sí, sí. Cuando estábamos hablando de la organización, de cuándo tienes que organizarte tu día a día, cómo organizarte y tal. Que hablamos de... Paradas de 25 minutos, descansos de 5 minutos. Muy bien. Evitar el WhatsApp, todo aquello que comentaste, que evidentemente es así. Es cierto, incluso hay una aplicación coreana. Yo no lo comenté, pero hay una aplicación coreana que hace esas paradas de 25 minutos, te marca los descansos de 5 minutos, te va dando, incluso te bloquea WhatsApp. Bueno, no sé si ahora te lo puedo bloquear. Me figuro que sí, porque ha salido una aplicación nueva que ya no es de navegador, sino de escritorio. Sorprendentemente, una nueva aplicación de WhatsApp, que yo creo que es el mayor ladrón que hay ahora mismo. Junto con el Telegram, que también se ha puesto de moda y le están cayendo constantemente cosas, no? Sin lugar a dudas. Sí, pero eso es organización y concentración, en definitiva, es eso, no? Sí, pero no, pero eso es un poco más allá. Es decir, eso es lo que hablamos también en este programa, no? Incluso que ya no es la capacidad que tú tengas de concentrarte en un momento determinado, que incluso hemos hablado de, incluso de sistemas de respiración, o de estar incluso de meditación, vale? A mí me gusta mucho la meditación, vale? Exacto. Pero ya no es más esa capacidad, sino es la capacidad, o sea, la habilidad que tú tengas de huir y de cortar con esos ladrones que pueden desconcentrar, no? O sea, cuánta gente, tú no has salido nunca al campo con alguien que lleva el móvil a toda castaña y que cada dos por tres le están llamando. Yo me pongo de los nervios, o sea, es que lo tengo en silencio el móvil. Y los precipitados, no los rápidos, que también los hay, sino los precipitados, los que van a todos los lados demasiado deprisa, demasiado deprisa. Yo soy un jugador lento, ando despacio, voy lento y no me gusta precipitarme en el golpe. Y además es que no tengo por qué hacerlo, porque para eso tienes 40 segundos para hacerlo, no? Exacto. Pero la gente va muy precipitada y siempre metiéndote prisa con el golpe y, bueno, ahí es imprescindible tener clara. La concentración, porque si no te la hacen perder, no? Lo que tú estabas diciendo, no? Absolutamente. O sea, saber todo aquello que te envuelve a tu alrededor, no? Que son al final todos los factores que están atacándote en la cabeza, vale? Que eso es importantísimo y muchas veces no lo vemos. No. Y son cosas que están fuera de tu capacidad de concentración, no? Entonces que tengas tú claro cuáles son esas cosas que distorsionan esa tranquilidad exteriormente y que seas capaz de cortar con ellas, no? Incluso pues en un momento determinado yo llego a decir, oye, puedes bajar el sonido o puedes quitar el sonido, por favor, del teléfono, o sea, o tener que estar esperando a que saque uno la bola porque le toca tirar a él y está hablando por teléfono con no sé quién de no sé qué. Me da igual, aunque sea de negocios. Estás jugando a golf, estás por lo que estás. No sé si me explico. Es que hay que estar, es lo que dice mi mujer, hay que estar en lo que estamos. O sea, si estás en la oficina y estás trabajando, pues te vas a trabajar a la oficina y no estás en el campo de golf, no? Y si estás en el campo de golf y estás jugando, no estás en la oficina, por lo tanto te vas. Y es así de claro. Es que además... Las cosas son como son. Lo que pasa es que yo también entiendo que la gente pues va como va, pues tiene dos horitas y quiere hacer nueve hoyos rápidos y no sé qué y yo lo entiendo, también. O sea, tampoco hay que ser entre comillas talibán de estas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo en dos horas he llegado a hacer, bien menos de dos horas, dieciocho hoyos con un buggy, ¿eh? Solo. Ah, bueno, bueno. Vale. Se puede hacer. Solo y con buggy puede ser. Puede ser. Yo estoy hablando dos horitas en el campo que practico yo normalmente, que es el de Manises, que son unas dos horitas un recorrido, pues eso, con dos, tres jugadores, cuatro a lo sumo, dos horitas, ¿vale? Si vas, cuatro si vamos rápido también se hace, ¿vale? Pero dos horitas es lo que... Mucha gente tiene dos horas para comer y se va loca al campo. Como loco, ¿verdad? Claro, que yo lo entiendo. O sea, es que está muy bien. Pero que tengas la... Realmente pues sí, si puedes desconectar un poco o incluso, pues oye, siempre hay un hoyo en el que tienes que esperar porque hay un poco de colapso en el campo. O pues ese hoyo lo aprovechas, coges el móvil, miras las llamadas, recuperas, haces, no sé, pero no antes de tirar una bola, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que tengas un poco de... que seas tú el que domina los factores externos y que no sean ellos los que te dominan a ti. No he llegado a haber alguna imagen de gente pateando con el móvil puesto aquí en una oreja, yo sí, ¿eh? No, eso no lo he visto ya, pero vamos, es muy fuerte me parece. Es demasiado, sí, sí, pero lo he visto, lo he visto. Por las prisas y por querer estar en todo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es eso, vital. Saber dónde estás en cada momento y persistentemente, rutinariamente, mantenerte concentrado y en el objetivo. Claro, claro, sobre todo pues hablar de eso, ¿no? Que la repetición y el entreno y esfuerzo constante y persistente no es una opción en el golf, ¿no? Tenerlo claro, ¿vale? Esa es un poco la definición de hoy, ¿no? Es la clave, estos puntos que hemos hablado, junto con la dedicación, que al final es tiempo que tú tienes que buscar para ello, ¿vale? Vamos a buscar un tiempo de calidad. Oye, ¿a ti te gusta esto? ¿Tú realmente quieres hacer esto, algo? Y ya estoy hablando, no estoy hablando solo de golf, estoy hablando de todo lo que tú te propongas. Es decir, estás hablando de un negocio, estás hablando de un trabajo, de un puesto de trabajo concreto o incluso de cualquier cosa, de mejorar en la organización en tu casa, ¿vale? ¿A ti te interesa eso? Pues pon los medios que tienes en tus manos, ¿no? Y dale esa dedicación que requiere, ¿no? Porque es que si no le das un tiempo de calidad y una estructura a ese tiempo, no vas a alcanzar nada, ¿no? O sea, persistencia a lo loco es como un tren descarrilado. O sea, es que al final vas a lo loco y no tiras, ¿no? Entonces necesitas tus raíles que te lleven al sitio, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final todo esto, ¿qué te ayudará? Pues a construir un swing importante, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, relacionar esto con el swing, ¿no? El swing yo creo que es el mecanismo más motor, digamos, dentro del cuerpo que ejercitamos en una partida de golf, ¿vale? Que al final lo usas en todos los golpes excepto prácticamente en el pad. Se podría decir que también es un mini swing, ¿vale? Tiene ciertas diferencias y tal, la estabilidad de las caderas y el movimiento de hombros y tal, que es diferente, pero bueno, yo diría que al final es eso, ¿no? Buscar ese swing funcional, repetitivo y efectivo que todos buscamos, pues con esas componentes os aseguramos que eso lo vamos a conseguir, ¿vale? No quería acabar el programa sin darle un poquito ahí. Tres minutos. Pues mira, justo. Un broche bonito, ¿no? Hemos hablado muchísimo e hicimos un programa específico incluso de los Juegos Olímpicos de Río y de las Oliviadas y de lo que suponía que el gol pues estuviera entre ellos y tal. Yo creo que ese es bonito, ¿no? Que se defina como tal. Yo quería hablar un poco pues de Thomas Bach, que se escribe justamente como el compositor, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que definía las medallas olímpicas como la representación más alta de la fuerza, la persistencia, la superación y la búsqueda de la excelencia. Es decir, es la representación más alta de todos esos puntos, ¿vale? Fuerza, persistencia, superación y búsqueda de la excelencia. Eso es lo que representa una medalla, ¿vale? Pues eso también ahora mismo lo está representando el golf, ¿vale? Fuerza, persistencia, superación y búsqueda de la excelencia, porque el golf ya forma parte de estas olimpiadas y ya es un deporte más olímpico, ¿no? Entonces nos vemos representados con ellos y desde aquí, aunque nunca es tarde, si la dicha es buena que dicen, ¿no? Pues felicitar a Justin Rose en esa medalla que consiguió, ¿no? Al final también pues la primera medalla olímpica después de 112 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. San Luis. Exacto. Entonces creo que, pues eso, era darle un poco el broche y realmente todo ello viene muy enlazado, ¿no? Con lo que queríamos decir hoy, ¿no? Que al final hay que ser persistente pero de una manera constante y con una estructura y que tengamos la capacidad de saber qué es aquello que nos gusta y qué queremos hacer con ello, entonces que lo trabajemos con seriedad y que pongamos todos los ingredientes que tenemos que poner para que el resultado sea bueno y sea eficaz. La vida es persistencia, así que... Exacto, exacto. Yo creo que sí que en general en todo aquello que hagas es persistencia, sí. Y con tanta similitud con el mundo del golf, pues con más motivo, ¿no? Exactamente. Pues persistiremos y continuaremos en el programa 53 porque este ya es el 52 que lo vamos a a dejar aquí por hoy y fíjate si somos persistentes, que ya tenemos 51 programas, ¿eh? Sí, señor. Y... No, 52 programas. Y nada, ha sido un placer como siempre darte las gracias por estar ahí. Desearte una buena semana y nos volvemos a ver la semana que viene para grabar este magnífico y maravilloso programa, que lo es, porque ustedes nos oyen, señoras y señores, porque este señor se prepara unos guiones fantásticos y porque la calidad de la cámara es muy buena. Mi aportación es mínima, pero aquí estoy, simpático y dicharachero como siempre. Sí, oye, pues sí, muchas gracias a todos por estar ahí y seguir animándonos a mandar todo tipo de consultas, incluso de temas que os puedan interesar, como ya estáis haciendo y animaros a la web y esperemos que os haya gustado este programa y que, bueno, seguiremos trabajando para mejorar y para haceros otros muchísimos programas interesantísimos, Mariano. Bueno, en eso estamos. Gracias por estar ahí, señoras y señores. Gracias por todo, Mark. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Te acompañamos 24 horas contigo. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mark Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número.